Contame un poco qué relaciones estableciste a través de estas redes sociales, ¿no? Digo, con el público o profesionales, encontraste trabajo, te encontraste con tu público ahí también, ¿cómo es? Es diferente, como que va variando las edades, depende de la aplicación, va variando el público, va variando todo y todo eso como que se va uniendo después en una sola cosa. Facebook tenés otro tipo de gente, hay gente que te contacta por Facebook para trabajar. Como que va variando muchísimo, por eso está bueno hacer uso de todo de la manera más personal posible, ¿no? No tratar como de copiar o de ser genuino en cómo es uno, porque eso es medio lo que se ve, digamos, ¿no? Usar las redes sociales no se convirtió en un trabajo para vos, sino es una posibilidad creativa, digamos, una posibilidad de expresión más. Completamente. Deviene el trabajo porque de repente no te das cuenta, hay un video que se te ocurrió haciendo no sé qué, tiene un montón de vistas y eso deviene en, uy, queremos que hagas la publicidad de no sé qué. Es una especie de publicidad también que haces de tu obra de teatro, de tu serie, de lo que estés haciendo. Mientras no se transforme todo en eso porque se vuelve redundante y aburrido alguien que esté todo el tiempo poniendo, vení a verme, vení a verme, esta es mi obra, digamos, sino que también hable un poco de vos, ¿no? Porque lleva tu nombre. Maida, hablamos de esta herramienta Vine que te permite grabar videos en 6 segundos. ¿Cómo es tu relación con Vine? El hecho de que sea un loop me pareció graciosísimo. Como que a todo lo que hagas le da un tinte humorístico muy grande, ¿no? Y después descubrí otra que te hace un video en stop motion, ¿no? Entonces está buenísimo. El otro día hacíamos un video con una compañera del teatro de Maquillándonos, ¿no? Desde cero hasta que terminás convertido en el otro personaje. Y esas cosas de repente cambian también para el espectador, ¿no? Tal vez no se van a sentar a ver un video entero de un backstage entero de una obra de teatro, pero sí van a ver videos cortos, más divertidos y en el celular de cosas más dinámicas, ¿no? ¿Qué le dirías a otra actriz o a un actor que ve estas herramientas o las escucha nombrar y quizá les tiene un poco de cosa, ¿no? Que las use todas. Más allá del uso personal, como uno podría decir, como actor para publicitarte o para mostrarte, te sirve a vos mismo como creativamente, ¿no? Para abrir tu cabeza y para que se te ocurran cosas nuevas y para ver otras formas que tal vez hoy son 15 segundos, pero en 10 años todo es de esa manera. Todavía no podés vivir como actor de una serie web. Pero tal vez más adelante sí vivamos de las series web y está bueno empezar a hacerlas, aunque sea vos mismo para después que no te resulte un choque muy grande al momento de hacerlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!